El detenido Tomas Trach El Departamento de Interpol de la Policía Federal Ha proseguido una investigación Conjuntamente con las autoridades alemanas Que nos llevaron Mediante diversas tareas de inteligencia Nos llevaron el día sábado A la hora 0.30 A la detención del prófugo Drach En el hotel Kayser Park Se hizo una conformantación Con el ruido que tenía El hotel Ubicado con un Mercedes B 30.000 dólares Un caja fuerte Una serie de efectos Y por supuesto con una identidad falsa Elementos de todo esto Que fueron secuestrados para la causa Y que se hallan En plena investigación Buena vez prende el psicólogo Voy a ir a todos D ISABischer de la cabeza 다고 Y que se ha pasado Y que se ha pasado Vamos a ir a todos Y que se ha pasado Y que se ha pasado Vamos a ir a todos Y que se ha pasado Gracias a todos